¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en una nueva guía mod de Minecraft. Bueno, hoy os voy a enseñar a cómo instalar Essence of the God, ¿vale? Mod de la versión 1.8, creo, un nuevo mod que nunca va a salir en otra versión. Y bueno, que básicamente se centra en una nueva dinámica de juego, ¿vale? Que es la nueva salud, la salud sale de otra forma, ¿vale? Y sale un nuevo enemigo, nuevas dimensiones y la verdad que es un mod bastante completo y lleva un poco de todo, ¿no? Así que vamos primero a descargarlo, entramos en nuestro navegador, da igual Google, Mozilla, el que queráis. Y buscamos este link, que lo dejaré en la descripción como siempre. En la descripción también tenéis, también escrito cómo instalarlo, ¿vale? Por si no aclaréis mucho aquí, que raro, ¿eh? Bueno, y saltamos publicidad, solo cierro y esperamos. Y nos llevará a MediFive como veis, solo tenemos que darle a descargar. Este mod tarda un poco más, ¿vale? Como ocupa más y tiene más cosas y tal, pues ocupa 10 megas, puede tarda un pelín más. Así que vamos a esperar a que se descargue. Y bueno, de mientras, pues, mientras se descarga ya podemos ir abriendo nuestra carpeta de Minecraft, ¿vale? Para ir instalándolo. Así que lo que podría hacer es buscar la carpeta por ciento app data por ciento. O simplemente, si tenéis Minecraft en vuestro escritorio con un acceso directo, podemos apropiar a la ubicación. Y nos llevará a nuestra carpeta de Minecraft más rápido que nada, ¿no? En vez de buscar el nombre escribiéndolo, como veis, punto Minecraft roaming por ciento app data. Y bueno, entramos en nuestra carpeta mod. Y simplemente, el mod ya está aquí descargado, podéis sacarlo de vuestra carpeta descargado. Y si tenéis Google Chrome, pues así. Cogemos el mod, lo pegamos aquí en la carpeta mod y ya estaría instalado sin problemas. Bueno, chavales, ya está la guía de cómo instalarlo. En este mod no he hecho ninguna review porque no... Porque es bastante largo y no quiero hacer un vídeo que demore mucho. Pero si me lo pedís lo hago sin problemas. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.